Cambio de mando ya concretado y desde la localidad de Tiltil, en particular del llamado Pueblito de Tiltil, se levantan voces solicitando apoyo para concretar el anhelado sistema sanitario de agua potable y de alcantarillado de ese sector comercial y de carácter típico que está pendiente por su alto costo y que podría significar la consolidación definitiva del emplazamiento al obtener la resolución sanitaria y de paso poder avanzar en un hermosamiento del área que según dicen, identifican a la comuna y le dan dinámica comercial al sector. Aquí se ubican 18 locales, pertenecientes en su mayoría mujeres microemprendedoras de la comuna de Tiltil que luchan día a día por surgir y aseguran que el pueblito está consolidado para el público que transita por el lugar, principalmente los turistas y viajeros que utilizan la Cuesta de la Dormida para llegar a la quinta región. Colina Televisión conversó con dos locatarias del pueblito de Tiltil, Quiteria Cárate y María Navarro quienes manifestaron públicamente esta solicitud, tanto a las autoridades que recién asumen como al jefe comunal y a la empresa Aguas Andina. Y gracias por venir a visitarnos, un honor para todos y nosotros lo que le pedimos a las autoridades, sobre todo ahora que asumió nuestra presidenta que nos ayuden en el agua potable, porque acá es fundamental el agua sin agua nosotros estamos luchando hace tiempo, pero ojalá que las autoridades máximas nos escuchen porque lo que le da valor a Tiltil es el pueblito. El moceamiento del pueblito y necesitamos ayuda aquí, necesitamos mucha ayuda, aquí somos puras mujeres las que trabajamos aquí en el pueblito, somos mamás solteras como soy yo y aquí mantenimos los hijos, le damos trabajo a otra gente y sería muy fome como se llama que cerraran en el pueblito. Son 18 puestos de comida típica y productos característicos de la zona como aceitunas, aceite de oliva, conservas, tunas en sus diversas variedades y que esperan un apoyo para obtener agua potable y alcantarillado a través de fondos regionales y así tramitar la anhelada resolución sanitaria que les permita operar formalmente y seguir dando Tiltil una identificación de origen con la calidad de los productos que aquí se comercializan.